¿Qué es lo que se hace desde el municipio? Es decir, si uno suma lo que hoy tienen las gobernaciones y los municipios, en Cajibancos estamos hablando de 1.533 millones de dólares en todo el país, que están ahí parqueados en utilizarse. Hemos escuchado argumentaciones de algunas gobernaciones de algunos municipios donde dicen, bueno, esto es plata comprometida, por eso no podemos gastar, pero cada vez va a ser compromiso, nosotros no lo vemos que se plasme, que se efectúe, que se realice. Porque esos saltos que ustedes ven en los gráficos son muy elocuentes. Hay mucha plata que se está comprometiendo, que es ya decir que los gobiernos municipales y departamentales no están cumpliendo sus promesas de gasto, es lo que uno podría deducir de lo que afirman algunos funcionarios de gobernaciones y municipios. Lo cierto es que esto está evidenciando dos hechos fundamentales. Primero, esta afluencia que no se la estaba calculada por algunos municipios y gobernaciones, ha evidenciado primero una falta de gestión, una falta de proyectos de preinversión, en el caso de gobernaciones y municipios, para poder ejecutar estos recursos, por una parte o por otra. También es que las capacidades de los municipios y las gobernaciones han sido rebasadas por la cantidad de recursos. Fíjense, es una antítesis de lo que ocurría en el modelo liberal, no había plata y teníamos más funcionarios trabajando en gobernaciones y municipios, pero menos recursos para gastar. Hoy tenemos una gran cantidad de recursos que está siendo rebasada, que está rebasando más bien la capacidad de ejecución por parte de municipios y gobernaciones. Esa es la realidad. Aquí hay que hacer un ajuste estructural e institucional en gobernaciones y municipios, porque si uno compara la discusión que hace el gobierno nacional con respecto a municipios y gobernaciones, la verdad, el gobierno nacional anda mejor en su ejecución. Sin embargo, de ello, es importante mencionar que el ajuste que se tiene que hacer de cara a la institucional es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer la evaluación y la discusión de los recursos. Por lo tanto, decíamos, hay más recursos, ha habido una anticipación de la descentralización, y eso se nota, hay más recursos que los municipios y gobernaciones no están pudiendo restar adecuadamente. Las velocidades son diferentes. Yendo más adelante, todavía si vemos la distribución de los recursos, ahora sí, entre una comparación, las comparaciones suelen ser dañinas, pero yo creo que en este caso son importantes para poder ver algunas relaciones de lo que estamos viendo desde el gobierno nacional de esta distribución de las transferencias de los recursos. Y no estamos incluyendo, por si acaso, los recursos propios que habíamos mencionado, un 3% para las gobernaciones y cerca de un 15% para los municipios. Y eso es simplemente las transferencias. Las transferencias, de acuerdo a la normativa, se hacen de acuerdo al último censo. El último censo de nuestro país es el censo 2001, que ustedes lo tienen también ahí, donde se distribuye la población. Y ahí vemos, por ejemplo, que La Paz debería tener un 28.4% de participación de acuerdo a la población. Santa Cruz, un 24.9%, Cochabamba, 17.6%, Potosí, 8.6%, y así sucesivamente todos los departamentos hasta llegar a Pando, que tiene 0.6% de participación en el censo 2001. De acuerdo a eso, se efectuó las transferencias y tomamos una transferencia de todo el 2010. Y también hacemos el mismo ejercicio para ver cuánto de lo que se ha transferido corresponde a las coparticipaciones a las transferencias efectuadas. En el 2010, decíamos, para las gobernaciones se transferieron 4.640 millones de volvilleros, pero Tarija ha recibido 1.774 millones de volvilleros, es decir, se abre el 38.2% de las transferencias, tiene que ver, por supuesto, con la calidad de productora hidrocarburos y la actual normativa de distribución de estos recursos, vemos también que el inmediato que le sigue es el departamento de Potosí con 14.8% y luego Santa Cruz con 12.8%. El resto de las gobernaciones han tenido una participación menor y Pando, por supuesto, solo participa del 4.1% en cuanto a gobernaciones se refieren. En cuanto a municipios, se recaudaron en 2017 670 recursos para transferir a los municipios, y queda claro que el municipio que más, o los municipios, esto incluye capitales más provincias, se llevaron 7.792 millones de volvilleros, seguido por Santa Cruz de 1.520 millones de volvilleros, puestos, puestos, ropa, 1.153. Como vamos a ver más adelante, quienes, por supuesto, se llevan el grueso de estos recursos son las capitales de departamento, las ciudades más importantes. Y en cuanto a participación, ustedes pueden ver que, si uno compararía simplemente con la población, ahí quedamos debiendo a algunas ciudades por el criterio de población, de distribución que está vigente, que está en este tipo de transferencia. Si nos vamos al siguiente cuadro y podemos ver las municipalidades por categoría poblacional, ahí también encontramos nosotros unos problemas, tenemos municipios con categoría A, B, C y D, donde los municipios A son los más pobres y los D son aquellos que tienen más población y normalmente más ingresos, por supuesto. Ahí también empezamos a ver algunos problemas, porque si nosotros observamos la participación de los ingresos con respecto a la cantidad de municipios, la participación de ingresos por categoría cerca del 50% se le llevan los municipios de categoría dense, los municipios más grandes y los municipios con más necesidad, es decir, los más pobres, se llevan apenas el 5% de los recursos. Pese a que hay una serie de normativas que tratan de poner esto, esto evidencia claramente que el principio de la distribución de los recursos solamente basada en la población o el número de población es insuficiente si se quiere generar un estreno armónico entre las regiones y entre los municipios en nuestro país.